Hola, buenas termitas. Espero que estés bien. Si eres nuevo por aquí, yo soy Ramón. Y aquí, aquí enredamos con la madera. Bueno, este vídeo va por un comentario de Raúl Donoso. Me pregunta que cómo hago los pernios sobre el marco, el cerco. Entonces vamos a ver si sé explicárselo bien. Vamos para allá. Bueno, al igual que la plantilla que se coloca en la puerta, le hemos hecho cuatro huecos para cuatro pernios. Bueno, Raúl, voy a tratar de explicarte lo mejor posible cómo funciona esto. Bueno, como ves, esto lo he fabricado en contrachapao. Ya conoces este derivado de la madera. Es fuerte y es estable. Entonces creo que es adecuado para estas historias. Bueno, lo de siempre. Vamos a los vales. Bueno, como ves, es una especie de cajón que es donde sienta el cerco o el galce. Tenemos desde... O sea, nos sirve desde siete, desde seis, desde cinco, desde los más finos hasta 13 centímetros. Se puede fabricar más ancho. Bueno, como ves, lleva los huecos preparados ya por donde tiene que correr la fresadora para hacer el pernio exacto y que caiga bien con la otra mitad. Bueno, hay que tener en cuenta que esto no es preciso. ¿Por qué? Porque no sé si tú te habrás dado cuenta alguna vez que los galces vienen unas veces más gruesos y otras más finos. Puede haber una oscilación de un milímetro a dos milímetros de gruesos. Entonces, esos milímetros o esos dos milímetros siempre nos desplaza el cerco hacia arriba un poquito. Si es más grueso, se nos hace hacia atrás. Si es más fino, se nos hace hacia adelante. Con lo cual, variará la mitad del pernio. No es que variará, sino que tendremos menos holgura en la parte de arriba. Entonces, yo lo que hago es cortar siempre el inglete primero, ¿no? El largo total. Y con este largo ya me vale el punto cero. El punto cero es este. Lo pongo a tope. Lo aseguro con una cuña para que no se mueva. Y a raíz de eso ya puedo casear. ¿Qué pasa? Que esa diferencia de grueso en los galces, de una partida a otra, me puede desplazar el pernio hacia arriba o hacia abajo. Con lo cual, siempre tendremos variación del punto cero, que ya hemos llamado. Entonces, la holgura que le damos en la parte de arriba, para que la puerta no toque en el cabecero, se nos queda... O sea, nos puede variar. De hecho, nos varía. Para compensar esa diferencia de gruesos de cerco, yo he metido aquí el hueco, lo he hecho un poquito mayor y he metido aquí un tornillo. Un tornillo que me sirve de regulación, para bajarme más o subirme más con la caja del pernio. Bueno, como veis, ya tengo el cerco metido en la plantilla y bloqueado. Aunque ya tenemos bloqueado el cerco, otra cosa importante es bloquear en la parte de abajo. Porque, claro, aquí tenemos cierta holgura. Esta holgura es mayor si es más fino y menor si es más grueso. Pues siempre se acuña para que el cerco esté siempre en la parte de arriba. Digamos, donde empieza la puerta hacia abajo, para que la holgura siempre sea correcta en la parte de arriba. No sé qué medida le darás tú al cerco, para que te quede luz en la parte alta. Yo siempre doy 2037. Ahora, para que te hagas a la idea, vamos a fresar esto. Bueno, como verás, la fresadora ya está tocando, ya está haciendo tope en el tornillo de regulación. No sé si aprecias ahí dentro la fresa que está en la parte donde ha terminado el pernio. Vamos a darle marcha a ver si lo aprecias. Ahora nos vamos a la otra parte. Bueno, aquí llegamos a la otra parte. Le damos marcha. Hacemos tope en la pared. O sea, si en la caja del pernio... ...podría hacer esto... Y luego, la entrada. Luego, marcar la entrada y hacerla normalmente hacia adentro. Y fuera. Ya te ha quedado la caja hecha. Y ahí vemos cómo queda el pernio en su alojamiento. Que te queda holguero. Regulas el tornillo un poquito para cerrar la plantilla. Si te fijas, hay un tornillo metido a tope por si alguna vez tengo que aflojar un poquito. Porque ya digo que los galces son los que mandan. Este es el problema que tienen estas plantillas. Bueno, te puede parecer un poco engorroso, pero es simplemente un poquito de práctica. Vamos a meter un cerco nuevo, un cerco viejo desechado que tengo por aquí. Vamos a ver cómo lo hacemos los cuatro pernios. ¡Como aquí! Bueno, me traigo un pernio y marco la entrada o la salida, lo que quieras llamarlo. Y ahora... Aquí tienes el pernio ya en su caja. Le meteríamos los dos tornillos y haríamos el siguiente. Vamos a hacerlo. Bueno, vemos en este, por ejemplo, que no llega a entrarme. Pues lo que haríamos sería darle un cuarto de vuelta. Quien sigue sin entrarnos, le damos otro cuarto de vuelta para no pasarnos. Y cuando entre, ya tienes la caja del pernio hecha. Y si todos los cercos son igual de gordos, te salen todas a la misma distancia. Bueno, vamos a poner a prueba el sistema este de regulación con el tornillo pequeño. Para que veas, igual que en el pernio anterior, nos vamos a ir desplazando según vayamos apretando el tornillo para que nos entre en la caja. Tenemos una parte en su sitio y aquí nos quedaría llegar hasta ahí, ¿no? Son dos milímetros. Habría que apretar este pernio, o sea, este tornillo, un par de milímetros. Creo que todavía le queda algo. Le doy otra vuelta. No me entra. Le doy otra media vuelta. Y así, así, hasta que lo regules. Bueno, y ahí tienes tu pernio en su caja. Bueno, una vez que le coges el aire, ya funciona bien. Y otra cosa. Te sirve para derechas o izquierdas. Y la chapa del cerradero, pues mira, en este caso no vamos a hacer ninguna, pero te la voy a dar a entender. En este caso es lo mismo. Yo, como hay chapas más grandes y más pequeñas, pues tengo un tornillo más grande y uno más pequeño. Normalmente, la altura de las petacas o de los picaportes siempre los pones a la misma altura, a excepción de que hay algunas puertas, pues, que piden más arriba o más abajo porque caiga, por ejemplo, en el centro de estas que hemos hecho, pues tiene las chapas en oblicuo y para que caiga en el centro, pues puede variar algunos centímetros. Entonces, con estos tornillos tú regulas a donde te pida la chapa, el centro de la chapa, y metes la fresadora, tienes tus topes y te saca la chapa de lo largo que quieras. Bueno, tengo que decir que este vídeo es para todos los termitas o todas las termitas. ¿Qué pasa? ¿Que es petición de un termita? Entonces he tratado de aclararle las dudas o matar la curiosidad que él tenía. Bueno, espero lo haya hecho bien y le haya servido para algo. Y si tú también quieres verlo, aunque no sea tu prioridad, bueno, al canal le vendrá bastante bien también. Bueno, lo mismo que este chico ha tenido curiosidad y me ha pedido que le explique algo, pero tú también puedes hacerlo. Si está en mi mano, lo haré con gusto. Si no está en mi mano, echaremos manos de la lámpara mágica y veremos qué podemos hacer. Trataré también de satisfacer tus deseos. Bueno, por aquí te espero. Por aquí, por aquí te espero.